¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la edición número 146 de Sound Software Podcast. Yo soy Fasic y siempre es un placer. Llegamos al mes de agosto del 2024. Ha estado lloviendo bastante en la Ciudad de México. El dios Tlaloc se ha hecho presente y en serio. Pero eso no ha impedido que haya mucha acción. Tuve un fin de semana muy bueno con buenos geeks. El viernes en Monterrey y el sábado en Lulu. Uno de los mejores clubes de la Ciudad de México. Le abrí la pista a Alan Fitzpatrick por cuatro horas y se puso de re chupete. Pero bueno, enfoquémonos a lo que venimos a compartir muy buena música. Es que hace unos días, el viernes 2 de agosto, salió nuestro lanzamiento número 161 en nuestro label Sounds of Earth. Corrió a cargo del DJ y productor norteamericano llamado Ellie Spiral. Ellie Spiral es un tremendo y muy joven artista que rápidamente está creciendo a pasos agigantados. Ya cuenta con lanzamientos en disceras como Youth, contada por John 00.Fleming. Así como en disceras como Fourscapes, Deeper Sense, etc. Hizo su debut en Sounds of Earth hace unos días con dos tremendos temas. Uno en colaboración con Craig Henneveld y otro con Dragram. Es una mezcla de tecno con trance muy hipnótico, sólido, muy efectivo para la pista de baile. También, Ellie Spiral nos compartió este set exclusivo de una hora, cual incluye varios de sus temas y te atrapa desde el primer minuto con todo su estilo. Estoy seguro que les va a gustar. Menos platicas y más música. Esto es Sounds of Earth Podcast número 146 con Ellie Spiral. You're listening to Sounds of Earth Podcast. 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 Sounds of Earth Podcast. Sounds of Earth Podcast. Sounds of Earth Podcast. You're listening to 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 Sounds of Earth Podcast.